Diablo, baby, qué rico This is the remix Si todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo en un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby En tu cuerpo viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo y casi va a amanecer Complaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo Bebecita, qué rico tu perfume Hueles al amor de mi vida Que no hay na' que esconder Si quieres yo te amé Que me gusta cuando te viras Voy a dejar que cojas tú todas las posiciones Yo me encargo de las moñas y de las canciones De Diosito que me ayuda con las decisiones Que nos fuimos a capar aunque traje condones Te veo que te la estoy comiendo No lo creo Pa' calentarla la trateo Que rico huele mis dedos Y como moja la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Yeah, 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 yeah Más cuando me brinca encima no perdones Hasta que yo te diga Tú no pares No te me quites Ya la baby cari Azul eso es la luz Es la desperla contra la pared Solo con perecerla en su pantilla te va a durar Yo tomo, tomo, tomo Y siempre me quedo con ser De aquí En tu cuerpo viendo la lluvia caer Oh Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo Y casi va a amanecer Oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Mamándonos al mismo tiempo Mami, solo recuestado un momento ahí Yolo, baby, qué rico En la cama bien sudadito Tu bellaquera necesito Una vez grita mi nombre En tu cuerpo queda inscrito Y vamos a comerlo Dale que hay un visto Mi boca corre Tu piel despacito Por todo el cuarto Se escuchan los gritos Mami, el placer no va a parar Baby, lady Extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Matándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer Hacerte al año Sabes, mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino te acompaño Tú y yo, como tú y yo No hay nadie con quien quiera envejecer Tú y yo, como tú y yo No hay nadie más En mi cuerpo viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y este amor repitiendo Casi va amanecer Oh, oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo Todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo En un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby This is a remix Lily Landon, mami Landon Manito Bares, baby María Becerra Sube el horneo Freddy Fandao Freddy Fandao Paras de Water Cuento deare Pantala Que bueno que te veo, de nuevo, mi cielo Ey! Sé que llamé primero Pa' vernos plus comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como él Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo Oh yeah, tú solo llegaste, yo no te invité, tú no tienes límite Y ahora ponte eso pa' mí, solo te pusiste, yo no me quité Yo te lo facilité, y te lo llevaste gratis Y ahora cómo olvido esa bellaquera, frente al espejo pa' que te viera La onza de creepy, la noche entera No eres el oficial, pero tampoco cualquiera, mami Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Tal bellaqueo, eh Perdona que te llamando, es que estoy borracho ¿Qué tal si no encontramos? Yo te propongo Al mejor polvo de tu vida, ya vi en tus captions Que estás solita y puede que pase Hasta el weekend entero Te enrolamos y fumamos primero La noche en el cielo Y tu panty en el suelo, baby Qué bueno que te veo, de nuevo, mi cielo Sé que llamé primero, pa' vernos, los comernos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida, del polvo de su vida Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Yo no te elegí, mi cama fue, ¿quién vengo ahí? ¿Quién vengo ahí? Tú llegaste aquí, no te escogí, yo te escogí Y tres, dos, uno, plega Bienvenidos al mundo del bellaqueo Toma en el bloque B De la G.C. Pa' este motherfucking baby Siempre que sale, nunca se guarda No tiene panty, bajo la falda Es una friki, no da la calma Me le pego y se lo rozo por la espalda Y se le ve, se le ve Que no tiene panty, se le ve Y se le ve, se le ve Que no tiene panty, se le ve Bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha mari Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste The reason why I'm saying awesome, camera guy can actually go I don't need anybody stepping out Then freestyle, freestyle is more towards camera And just relive the best party that you've ever been Welcome to the house of Fletcher como Chen SQ me tiene el beat de rehén Usa pantallita en el pezón sin sostén Ella quiere que le den, 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 den Ella parece que no sale de su casa Sabe que yo tengo la melaza Llega pa' quemarlo en la terraza Baby, eso con leche se te pasa Aquí lo que hay es mamá, eres tú Lamberto, tú eres hija de pu Bienvenida aquí lo que hay es mamá, eres tú Lamberto, tú eres hija de pu Todas bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha mari Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha mari Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es calladita pero la motivo el dembow y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Y siempre me quedé Con las ganas de treparte y subirte La falta que hice por este yo soy hice Tengo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de dar ti chica, ven Ven ya que huele a pared, siempre capté Ven conmigo hasta otra vez, quiero saber Si te mueves como bailas Si te mueves como él, lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow, wow Activa, wow, wow Tú me conoces y te rebatao, wow, wow La noche prende y el oso apagado Igual sigo confiado Que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te erice toda la piel Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Me dice yo en el All Star Que hubo baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva a disco De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva a disco Oh yeah No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Okay Okay Delex Me dicen yo en el hotel, baby Jackson Corleone Gabi Morales Rich Music Dímelo flow Magnífico Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora Yeah, yeah, yeah A mí me gusta cuando bajo downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the remix Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tú en mí dos se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan, lo cual ya que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan, lo cual ya que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby doll de Victoria y si creen la taca Tres pantemas encima, vamos a hacerlo en la butaca Pau pirá llegó Van Helsing y voy a clavarte la estaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se venó Quieren tumbar la puerta, pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Y en la que le den acá abajo y no se quita Porque en Brasil todas son una bellaquita This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me la hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona De su combito ella es la líder Los patitos mi gilfiegue Yo acabando con el diguel Y si paro dice sigue Se pone caliente como astrid de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby Siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, cometo el delito que tú quieras, baby Tú solo me miro y yo me pongo horny Tu actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mí, bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo, pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta bella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama volara Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar, pero ella quiere sex Yo la quiero también, pero no como flex Es tiempo de apagar el sex Si ella es payaca, me quiero parecer Ponte encima de mí, bellaquita Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ser mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Como tú ninguna, tú le ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Él te tiene seca y yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, eso la avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres, tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa que la noche joven Y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón es feca, no tiene lo que aparenta, yeh Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comenta No sé si nos queremos Tú estás con él, pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas ve ya que amo y nos comemos Conmigo tus pernillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Espíame un Snapchat eso Un selfie tirándome besos Y te caminas bajarte el queso Cuando cruzas la línea no me equivoqué Si te descubren, di que yo te provoque Porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Por eso bebé yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Tú me dices bebecita y nos vamos a to'a Tú me dices bebecita y nos vamos a to'a Contigo tengo fantasía de telai Esposa y Correa, sabes lo que hay La bonga con el kush' pa' ponerte high Y en la cama tu novio ya decís le bye Bruto, bruto con cojones Siempre usando condones Y pa' colmo te pones todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve mil razones Tú to' to'lates por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby, ¿por qué quiero maltratarte to'a? Y entre las a medias yo te beso to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Con tu ninguna tú le ganas to'a Le ganas to'a Mira, Rao Te hicieron para mí Lo supo aquella noche que te tuve Apreciando todas tus besos Cuando mi lengua correa toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando gritabas mi nombre Baby, yo soy el que te corresponde Me riego a fumar antes de comernos El destino no cambió todos los planes Tú dime cuándo pa' volver a vernos Dines algo más cabrón y olvídate de Además del sexo Mami, quiero amarte toda Conmigo vas al cielo, tú te vienes to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Me dice bebecita que nos vamos a to'a Contigo voy a to'a Como quieras papi, rápido, lento Soy adicta a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti La gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo boom haciéndolo Olvidándome el reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby, quédate aquí Más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme de to'a Él me lo hace a media y tú me besas to'a Quédate conmigo y picheale a to'a Como yo ninguna yo le gano a to'a Ven comerme de to'a Y yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Tú me dices bebecita y nos vamos a to'a Pa' comerte toda, yeah Yeah, 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 yeah Jale, frozen Yeah Ninito bares, baby Li, 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 nada, vale, ah Casu, baby Baby JX, el ingeniero Olvidos French Dino de Billionaire Subo el anebo Limitless Records No me llevan seguro que tú sigues con tu novio así, total Yo soy el único bebé que te comento, ah He, meleks roos Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribes Y ponte chimba pa' mí que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y me fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la Yigua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice choque rico Ella se le echa el que el pantalón Mami, tú solo escribe Y ponte chimpa pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigas Crezamos pasos pa'l perreo Es un culo desde lejos yo lo veo Desde que entré se te guste, baby, lo leo Tus fotos de Instagram son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vete Estás tan chimpa como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale, solo vete Estás tan chimpa como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Ahora en mí te la escondida Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De perra me da yo Ponte chimbita y le caigo Capiamo feeling en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribe Y ponte chimpa pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y ponte chimpa pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides No need the bodies, baby No need the bodies, baby O.B. on the drum Sinquiles, mami En esta bares, baby J.K. la ma Dímelo, bless O.B. on the drum O.B. on the drum Bien, buen vencido Bendito Alá Sinquiles, en esta bares Jara, desde, desde el barrio en el que hoquea Jaja Jajaja Tia Peña Quiero saber tu nombre y quizá Tal vez Algo podríamos tener No sé Si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé Fue que yo me acordé Y la disco prendía Y tú encendía Anoche la hicimos en el que arriba Y ni me conocía Que rico lo hacía, bebé Nosotros haciendo la trago Y los asientos pa'lante Pero voy al volante Besándome el cuello me dice Que quiere que le ponga reggaeton de antes Triple X Cuando arriba en la PP Te tienes pensando como te asusté Tú me llamas y le llego a tu casa fest Yo tengo una gata que me gusta Es media masoquista y le gusta por letra Conmigo siempre bebe Pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto Se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo No necesito otra más, baby, por eso Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocía Que rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos Y la disco prendía Y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro Y ni me conocía Que rico lo hacía, bebé Y eran las doce Y entre caricias y roces Yo hice lo que quería Solo para que tú goces Soy tu esclavo Dime qué hago Pero por favor no digas Que no me reconoces Porque fue mágico Comer tu cuerpo exótico Yo estaba enfermo de amor Y tú fuiste mi antibiótico Te mordí a los labios Tú decías dame Que te llevará al cielo Y que el momento no acabe Shorty cómo te va El perfume de tu cuerpo no se me va Los cristales empañados por la humedad Y los condones en la gaveta Por si se da Si se da Buenas Adictas El perreo Pero Masa Bellaqueo 69 posiciones y nos vamos Tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra 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 noche Otra Llevo barretica pa' prenderme a otra 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 noche Otra Con ese culito me busqué ya Parce, tenia que moverse Pues saqué a pasear la Jordan y la Merced Ve, qué más fue es que hay pa' hacer esta tarde Pasé por el barrio antes de venir a verte, yeah Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocías Qué rico lo hacías, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú te prendías Ayer empezamos en el carro y ni me conocías Qué rico lo hacías Ok, conocidos mundialmente como los Vengadores The Avengers Diablo, baby, qué rico This is the remix Si todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo En un canal porno Y déjalo a él Y jugar al último que se pueda venir Déjalo a él Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby En tu cuerpo viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y este amor repito desde que así va a amanecer Oh, oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo, eh, eh, eh Bebecita, qué rico tu perfume Huele Hueles al amor de mi vida Que no hay na' que esconder Si quieres yo te amé Que me gusta cuando te viras Va a dejar que cojas tú todas las posiciones Yo me encargo de las moñas Yo me encargo de las moñas y a las funciones Ay, Diosito que me ayuda con las decisiones Que nos fuimos a capar aunque traje condones No Te veo Que te la estoy comiendo, no lo creo Pa' calentarla la trateo Que rico vuelen mis dedos Y como me voy a la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por las mañanas que te tengo ganas Yeah, yeah, yeah Más cuando me brinque encima, no perdones Hasta que yo te diga, tú no pares No te me quites, ya lo hay, mi cariño Azul, eso es la luz, eléctrica en la contra de la pared Solo con perecerla, su pantilla te va a durar Yo tomo, tomo, tomo y siempre me quedo con sed De aquí, en tu cuadrillo, viviendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo, como tiene que ser Y estamos repitiendo y casi va a amanecer Complaciéndonos al mismo tiempo, amándonos al mismo tiempo Mami, solo recueta de un momento ahí Yelo, baby, qué rico, en la cama bien sudadito Tu bellaquera necesito Una vez grita mi nombre, en tu cuerpo queda inscrito Y vamos a comerlo, dale que invito Mi boca corre, tu piel despacito Por todo el cuarto se escuchan los gritos Mami, el placer no va a parar Baby lady, extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Matándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecerte al año Sabes mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino te acompaño Tú y yo, como tú y yo, no hay nadie con quien quiera envejecer Tú y yo, como tú y yo, no hay nadie más En mi cuerpo viendo la lluvia caer Compraciéndonos al mismo tiempo Como tienen que ser Ya estamos repitiendo casi el amanecer Compraciéndonos al mismo tiempo Transformándonos al mismo tiempo Todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo en un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby This is a remix Lily, Leandro, mami Manito Vardas, baby María Becerra Sube el horneo Freddy, Fandau, Freddy, Fandau Que bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llame primero pa' vernos, plus con menos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Me como una Me como tres Pero ninguna me lo hace como esto Tú eres testigo Tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo Oh yeah Tú solo llegaste Yo no te invité Tú no tienes límite Y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste Y yo no me quité Yo te lo facilité Y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido Esa bellaquera Frente al espejo Pa' que te viera Un lanza de creepy La noche entera No eres el oficial Pero tampoco cualquiera Mami Yeah Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Si tú supieras que me pasa Cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video Del bellaqueo Perdona que te llamando Es que estoy borracho ¿Qué tal? Si nos encontramos Yo te propongo El mejor polvo de tu vida Ya vi en tu caption Que estás solita Y puede que pase Hasta el weekend entero Me enrolamos y fumamos primero La noche en el cielo Y tu panty en el suelo Baby Qué bueno que te veo De nuevo Mi cielo Sé que llame primero Pa' vernos Los comernos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida Del polvo de su vida Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí ¡Ah! ¡Cámero en speed! ¡Y tres, dos, uno! ¡Lega! Bienvenidos al mundo del bellaqueo ¡Ah! ¿Cómo me hablo que ve? De la G.E.C. ¡Bustin' mother-fuckin', baby! ¡Aca en el pa! Siempre que sales Nunca se iguala No tiene panty Bajo la falda Es una friki No da la calma Me le pego y se lo rozo por la espalda Y se le ve, se le ve Que no tiene panty, se le ve Y se le ve, se le ve Que no tiene panty, se le ve Bienvenidas al party Mucho malianteo, mucha más Tanto que afrontate y te quitate Te quitate en verdad, te salvate Bienvenidas al party Mucho malianteo, mucha más Tanto que afrontate y te quitate La razón por la que estoy diciendo Bueno, es que el camera guy puede ir Porque no necesito alguien que se le ve Entonces, freestyles Freestyles más hacia el camera Just relive the best party that you've ever been Welcome to the house Lama eres tú Lama eres tú Tú eres hija de pu Todas bienvenidas al party Mucho malianteo, mucha más Tanto que afrontate y te quitate Te quitate en verdad, te salvate Bienvenidas al party Mucho malianteo, mucha más Tanto que afrontate y te quitate Te quitate en verdad, te salvate Esa nena cuando baila Me vuelve loco y yo pago ese show Es calladita pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te erice toda la piel This is the remix Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé con las ganas de atraparte y subirte Eh, 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 eh La falta que irte por este, yo soy hice Eh, eh, eh Tengo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de darte y chica, ve Ven, ya que huele a pared, siempre capte Ven conmigo hasta otra vez, quiero saber Si te mueves como bailas, si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te rebatao, wow, wow La noche prendía y los ojos apagados Igual sigo confiao' que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Me dice que un hello star, bye Cubo, baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma' De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva disco Oye ma' Oye ma' Oye ma' Oye ma' No sé si te acuerdas de me Oye ma' Oye ma' Oye ma' Me tiré la buena Yeah, 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 yeah Dalex Me dicen yo en el hotel, baby Gabi Morales Rich Music Dímelo, flow Magnífico Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora Yeah, yeah, yeah A mí me gusta cuando vas a downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo downtown This is the real man Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dolce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby door de victoria Y si creen la taca Tres pastemas encima Vamos a hacerlo en la butaca Opira llegó Van Helsing Igual clavarte la estaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se vino Quieren tomar la puerta pero bro de la seno Señor oficial no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Y en las que le dan acá abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas This is the remix Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu boquita Que los vecinos se enteren Y si llegan las guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me la hizo culona Yeah Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona Si De su combito ella es la líder Los patitos Mijil Figuel Yo acabando con el diguel Y si paro dice sigue Se pone caliente como astrid de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby Siempre que tú quieres pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no nos dañen la musa Criminal, criminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti Cometo el delito que tú quieras baby Tú solo me miro y yo me pongo horny Tu actriz de porno Con las voces que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan las guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos aprendan mi nombre Señor oficial Yo la puse a gritar No hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta bella aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Si en tu cama volaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chillar pero ella quiere sex Yo la quiero también pero no como flex Es tiempo de apagar el sex Si ella es payaca me quiero parecer No quiero parecer Ponte encima de mi bellaquita Yo te conozco lo veo en tu cara No te comportes conmigo puede ser mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime que posiciones tu quieres Sé que tienes novio pero a mi que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate bebé porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Él te tiene seca y yo te mojo toda Yo te mojo toda bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres la vida solo una Y solo dime que si pa' ponértelo de una Bebecita solo avisa Pa' subir los cristales prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa que la noche es joven Y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón FK no tiene lo que aparenta, yeh Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comenta No sé si nos queremos Tú estás con él pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas ve ya que amo y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefieres quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Espíame un snapchat de eso Un selfie tirándome besos Hoy te caminas a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren di que yo te provoque Porque hoy yo quiero comerte toda Él te lo hace a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Por eso bebé yo quiero comerte toda Él te lo hace a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Tú me dices bebecita y nos vamos a to'a Bajo ma' li 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 Contigo tengo fantasía desde la hay Esposa y corre a saber lo que hay La bunga con el kush pa' ponerte high Y en la cama tu novio ya decirle bye Bruto bruto con cojones Siempre usando condones y pa' colmo te pones Todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve mil razones Tú to' to' lates por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby porque quiero maltratarte to'a Y entre las a medias yo te beso to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Como tú ninguna tú le ganas to'a Te hicieron para mí No sé pa' aquella noche que te tuve Apreciando todas tus desnales Cuando mi lengua correa toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando gritabas mi nombre Baby yo soy el que te corresponde Te riego fumar antes de comernos El destino no cambió todos los planes Tú dime cuando pa' volver a vernos Dines algo más cabrón y olvídate de ver Además del sexo Mami quiero amarte toda Conmigo vas al cielo tú te vienes to'a Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita que nos vamos a to'a La gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y desarmo los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo un haciéndolo Olvidándonos del reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme to'a Él me lo hace a medias Tú me besas to'a Quédate conmigo y picheale a to'a Como yo ninguna yo le gano a to'a Ven comerme to'a Yo te quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a to'a Tú me dices bebecita y nos vamos a to'a Pa' comerte to'a yeah Yeah, 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 yeah Dale, frozen, yeah Niñito, bares, baby Li-li-li-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Fresh, yeah Dino de Billionaire Sube los dedos Limitless Records No me llevan seguro que tú sigues con tu novio así total Yo soy el único bebé que te comento Dime Alex Rose Dime Alex Yeah, 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 yeah Co-cache skin, Godzilla, blegar, you busy With muzIL, hagi ge e leo unea, yé, mè plus ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!